El comandante departamental afirma que los bloqueadores que enfrentaron a la policía son financiados. El enfrentamiento entre policías y bloqueadores duró aproximadamente tres horas, donde el contingente de efectivos hizo uso de sus gases lacrimógenos para contrarrestar los palos y piedras que lanzaba la turba en la Resida. Hemos dialogado, hemos consensuado, pero ellos están directamente gente que no tiene nada que ver. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el pueblo de Camiri? La policía ya está instalada, ya no, el hecho que te tomen allá y salga la gente al centro de la ciudad ya está bloqueado. Rubén Suárez, comandante departamental de la policía, criticó que en el momento del conflicto no haya aparecido ninguna autoridad que lleva adelante la medida de presión. ¿Dónde están las autoridades de Camiri? ¿Dónde están los representantes? Esta es responsabilidad de la presidenta del comité cívico y otros más que ya lo tenemos identificado. Luego del enfrentamiento, la policía se replegó hasta una comunidad cercana de Camiri a la espera de nuevas instrucciones. Nosotros para evitar daños menores vamos a replegar personal hasta reorganizarnos y ver qué otra estrategia tomamos. El comandante departamental de la policía también informó de la detención de varias personas durante el enfrentamiento en Camiri. En el enfrentamiento entre uniformados y bloqueadores, los diferentes grupos de la policía arrestaron a varias personas. Tenemos arrestados y principalmente aquellas personas que están dirigiendo esto. Todavía no hemos hecho la cuantificación, pero vamos a ver enseguida qué es lo que va a pasar. De acuerdo al informe del comandante departamental de la policía, coronel Rubén Suárez, la mayoría de las personas que impidieron la ventilación de la vía se encontraban en estado inconveniente. Es gente vandálica, lamentablemente gente borracha, gente pagada, ya confirmado está eso. Lamentablemente, yo les digo, ¿dónde están las autoridades de Camiri? En tanto, los pobladores volvieron a tomar la medida de presión cerrando nuevamente la carretera. Por el momento vamos a reorganizarnos un poquito, unos kilómetros más atrás. Pero esto no significa que nosotros para evitar daños menores.